En dicha reunión, la ministra de Sanidad, Mónica García, presentó a los consejeros del ramo un documento con varias medidas para hacer frente a los picos de infecciones respiratorias. Recuperar la obligatoriedad de las mascarillas en hospitales, centros de salud y residencias era una de ellas, a la que ya han acudido otras autonomías, como la Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, Canarias y Asturias. También la implantó Aragón, aunque limitándola a los profesionales sanitarios y a los pacientes de las salas de espera. De este modo, y mediante una declaración de actuaciones coordinadas, esa obligación se extenderá a todo el país en virtud del artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que regula la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública y que obliga a todas las partes incluidas en ella. Según dicha ley, a la que recurrirá el Ejecutivo para imponer esta medida, la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública corresponde al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, salvo en situaciones de urgente necesidad, en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se le informará de manera urgente de las medidas adoptadas. El acuerdo no ha sido posible, por lo que el Ministerio de Sanidad alegará esa urgencia para poder aplicar la medida sin el consenso suficiente. Se recupera así, por tanto, una medida que estuvo vigente durante toda la pandemia y a la que el Consejo de Ministros puso fin hace apenas seis meses.